¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un vídeo rápido acerca de mi rutina de pestañas. Es la tercera actualización que hago en mi canal acerca de este tema, pero siempre me andan preguntando cuando subo una foto o algo así que cómo es que me enchino las pestañas, cómo es que me hago las pestañas, qué rimel sutilizo y todo eso. Entonces, pues por eso es que quise hacer el vídeo. Espero que les guste, que les sirva sobre todo. Y ya saben que las invito a que se suscriban a mi canal en la parte de acá abajito, en el botón rojo si es que no lo han hecho. También le pueden dar clic a la campanita de me gusta que está al lado de ese botón y me daría mucho gusto que me dejaran un comentario en este vídeo porque me gusta mucho leerlas y pues interactuar con ustedes. Eso me gusta bastante. Entonces, bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar con el vídeo. Les voy a enseñar los rimels que voy a estar utilizando. Entonces tengo estos tres. El primero que utilizo es este, que es el de la marca Shiree y tiene un cepillito así de silicón. Después de ese utilizo este segundo. De este tiene dos cepillos, pero el que utilizo es este. También es de la marca Shiree y es el que vienen dos cepillos. Y por último utilizo este de Organics. Me parece que de hecho son la misma casa. Organics y Shiree es lo mismo. Y este ya es de cerditas normales, pero este ya es como para dar volumen. Este ya depende de cada persona. Entonces les muestro estos para que ustedes puedan verlos antes de que yo los muestre. Y si quieren conseguir uno, ya sepan bien cómo es para que lo puedan comprar. Y a veces no se ve muy bien en la cámara porque como lo estoy utilizando y todo, pues a lo mejor no se ve bien. Pero pues, este, las dejo con el vídeo. Aquí pueden ver ustedes cómo es que quedan mis pestañas y aquí es donde no tiene rimel. Ahora, yo voy a comenzar con mencionarles que mis pestañas de porcillas son un poco largas. Y voy a utilizar en esta ocasión un rimel de silicón. Ya les he dicho que estos son los que más me gustan. De hecho, entonces lo único que voy a hacer es comenzar a aplicar el rimel. Teniendo mucho cuidado de separar muy bien las pestañas y de cubrir toda la pestaña con el producto. Y así estaría nuestra primera capa. Ahora, también vamos a pasar con las pestañas de abajo. Y en las pestañas de abajo solamente vamos a repasar rápido. Yo lo que hago es mirar para arriba para que la parte de aquí de mi base y mi corrector no se manche. Y traten de no parpadear mucho para que tampoco se les manche en lo que se seca el rimel. Ahora, después de la primera capa voy a seguir utilizando otro cepillo de silicón. En este caso este es más nuevo, es básicamente nuevo. Y este me gusta porque me va a ayudar a dar una mayor cantidad de tono negro a las pestañas y va a dar la ilusión de que tuviera como más o que las tuviera más gruesas y así. Y también vamos a esperar a que se seque completamente. Y ya que todo se terminó de secar, yo les recomiendo que pasen su dedito para ver si ya se terminó de secar el producto. Si sale ya completamente limpio su dedo, entonces es que ya. Ahora lo único que vamos a hacer es enchinar las pestañas. Y aquí viene así como que la magia porque, bueno, yo mis pestañas si se pueden dar cuenta ya están un poco como con ese rizo. Entonces yo la verdad es que ya no las rizo, lo único que trato de hacer es levantarlas. Entonces voy a ponerme enchinador en la raíz de la pestaña y únicamente voy a apretar para que la levante. Básicamente como si fuera en L, ¿no? Y a mucha gente no le gusta esto, pero es la manera en la que las pestañas se van a ver en plenitud más largas. O sea, lo más largas que se pueden ver van a ser en esta forma de enchinar la pestaña. Y se va a ver levantada, el ojo se va a ver más abierto. Algo que sí ahora me pasa es que cuando llego a no enchinarme la pestaña pues obviamente el cambio se ve bien, se ve bastante porque lógicamente como no tengo rímel, así como que se ven todos mis hojitas así chiquitos como si estuviera enferma o algo así. Pero así es como quedan mis pestañas. Y bueno muñecas, pues espero que el video les haya gustado. Sobre todo, como les digo, que les sea de ayuda. Los tips que yo les doy no es con ninguna intención mala ni a fuerzas, no. Yo solamente pretendo ayudar a algunas personas que quieren que las pestañas se vean como las mías. Muchas gracias por confiar en mí para pedirme los videos. Ya saben que si tienen alguna otra petición también lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!